¡Ven! ¡Ven amigos! ¡Estamos en el patio Güemes! Así que hay que subir hasta allá arriba Allá, allá, miren allá Bueno, ahí, justamente ahí hay que subir ¡Amigos! Nos encontramos en otra travesía Acá con Dani, él es mi hermano Mi hermano Daniel, ha venido en el cátedroco ahí Yo, hermano, estoy cansado Pará, pues sí Creo que vamos a llegar, yo creo que ya vamos a llegar ¿Qué vamos a llegar? Si recién hemos empezado A ver, mira Sí, acá está la gente, mira ¿Qué se me va a pasar? ¿Cuántos cabrón? Estoy cansado Bajemos, hermano Todo y malo Bajemos Sí, volvemos a bajar, Matías Matías ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! Es que en el cuarto tendría ya no ¡Porque son boludos! ¡Boludos! ¿Cómo va? ¡Más! Ya se va a desnudar en el camión Matías, ya va a subir Ya para cirujas subí ya, Matías Cada vez sin menos ropa, eh Ya llega arriba, Nelly, eh Ni hago, Matías Matías, levanté el buzo Ya, Ramián So sexy, sexy, sexy Claro I need your love, I need no hesitation Nooo, mira Chico, mira Igual que no han hecho una escalera más cerca Bueno, no han hecho una escalera más cerca Mira, estos son Son como callejones que te puedes meter por acá Y subir allá de arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para corta caminos Pero no es mejor subir por la camina Pero así dicen que acá por acá cortan caminos Será verdad, no sé Pero Sí, así me dijeron Bueno, hemos llegado a nuestro objetivo con Matías Gallardo Hemos llegado a nuestro objetivo Y estamos Por ver si subimos al teleférico Porque Si sale más de 300 no subimos ni acá Volvemos a sacrificarnos con la escalera Porque sencillamente en la razón estamos pobres ¡Pobres! ¡Pobres! Un objetivo es ver si nos hacen precio para Para ver si Para ver si Subimos al teleférico Que no, un descuento Grande Gente, de verdad Yo estoy cansado Pero Hay que meterle onda Tengo una amiga Que se viene Normalmente todos los días A hacer ejercicio A ejercicio acá Sube y baja Sube y baja Sube y baja Pero de verdad que Es muy Agotado Las escaleras Son algunos Escalones Son así Largos Otros cortitos El tercero El tercero Que vamos viendo Hola perrito Vino a ejercicio Aquí hay otro perrito Qué bonito que está Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Es tu perro amigo? Sí Mancha ¿Macho? Mancha Mancha Está lindo Sí Falta mucho Ya está muriendo No 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 Un generoso Amigo Falta poquita Falta poquita El tercero jajajajajaja Pente Falta mucho y así Así es como yo les decía que van cortando caminos pero es medio peligroso yo creo, lo veo peligroso cruzar caminos así pero cansador ¿cómo estás Dani? cansado, cansado bueno, esta vista nada más vas a ver si, demasiado ¿me vuelve? buena digue, buena yo me llevo a la mitad no se da por vencido viene ahí Dani si yo sí tenemos que llegar para eso me llevo la zapatilla y elote para que no haga peso bueno, estamos bajando del obelisco ¿cómo vamos? va del cerro San Bernardo después llamo amigos, bajando del teleférico muy lindo hasta aquí llegó el video hemos llegado hasta allá arriba así que logramos la meta de hoy día espero que les guste el contenido y les esperen un video nuevo el próximo fin de semana chao 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 cha ¿Cómo llega?